El objetivo que el Gobierno y que el Partido Socialista ha tenido en esta negociación es alcanzar un acuerdo amplio, un acuerdo de consenso, un acuerdo que dé respuesta a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo y de la que todos somos conscientes. Este acuerdo en estas circunstancias exige altura de miras, exige generosidad y exige tener esa disposición al acuerdo que parece que están teniendo los cuatro grupos que se mantienen ahora mismo en ese diálogo y en ese avance en el presupuesto. Es obvio y salta a la vista que los cuatro partidos que han querido influir, que han querido trasladar las propuestas al Gobierno, han podido hacerlo. Lo hemos hecho de manera intensa durante estos últimos días y semanas y también en las últimas horas en esta negociación. Como es propio, ha habido mucho diálogo, ha habido mucha negociación y está habiendo mucha negociación. Hay dos partidos políticos que no están participando en esta negociación presupuestaria. Uno es el partido de la ultraderecha, es Vox, que por su rechazo al Estado autonómico no ha sido invitado a este proceso negociador. Y el otro es el partido popular, un partido con el que sí hubo una primera reunión, con el que sí se invitó a participar en este proceso y que ha elegido mantenerse al margen, ir de la mano de la ultraderecha de Vox en lugar de influir en estos presupuestos y por tanto influir en el futuro de Asturias en las respuestas que una herramienta tan importante como es el presupuesto puede dar a los asturianos y a las asturianas en un momento de máxima incertidumbre. El PP como primer partido de la oposición debería de tener altura de miras, debería de remar en la dirección de los intereses de Asturias, debería de tratar o debería de haber tendido puentes y olvidarse de tacticismos, olvidarse de tacticismos y más en una situación tan extraordinaria como decía, una situación de pandemia como en la que nos encontramos. Pero es lamentable y la realidad es la que es. Yo antes decía que saltaba a la vista que los que han querido negociar y los que han querido influir lo han hecho, pues también salta a la vista que aquellos, aquel partido que no ha querido sentarse, que no ha querido trasladar sus propuestas y sus prioridades políticas, las que creían que podían dar una mejor respuesta y también esas prioridades locales como si están haciendo el resto de partidos que están sentados en la mesa, pues no lo están haciendo y no cabe más que preguntarles a ellos cuál es ese tacticismo. Está claro que ese miedo que tienen al avance de la ultraderecha pues se está haciendo también que tomen este tipo de decisiones. Deberían de dejar de estar acomplejados por la ultraderecha, deberían de pensar en los intereses de Asturias, deberían haber pensado y deberían haber hecho propuestas concretas. La realidad es que los días, las semanas de la negociación han ido pasando y mientras que Izquierda Unida, Foro, Ciudadanos o Podemos han aprovechado el tiempo y están arremangándose por Asturias a la pregunta de por qué el Partido Popular ha dejado pasar los días, no ha aprovechado este tiempo, creo que únicamente pueden responder ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!